Elsa ¿Quién disfruta la nieve? Ven vamos a jugar Ya no te puedo ver jamás Hermana Sam Desde que no estás Solíamos ser amigas Y ya no más No entiendo lo que pasó Y si hacemos un muñeco Disfrutando de la nieve Primer nevada de la temporada Hicieron su snowman allá Ahora les vamos a mostrar Y anda jugando acá Disfrutando de la nieve Miren Miren Está algo frío Sí, está algo Me está nevando ahora Sé que estás adentro Me han preguntado a dónde fue Que sea valiente De mi trate Te vengo a buscar Déjame entrar Tú eres lo que tengo Solo escúchame Ya no sé qué hacer ¿Y si hacemos un muñeco? Te vengo Venga Venga Ponte algo Venga Algo más Súpertocho Venga A ver Más Quieren A ver Por detrás Corre Vamos pues Ponte el gorro Del jacket Nieve 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 Espero les guste Miren Hay algo de nieve Como 4 pulgadas Sale acá No hay mucho todavía Está cayendo Como pueden ver Aquellas muchachas Bien emocionadas Con la nieve Disfrutando la nieve Ahí Bueno Nada mejor Que la nieve ¿Verdad? Miren Como está cayendo La nieve No está nevando Muy bonito Tan fuerte Acercamos la imagen Y se van a ver Como está nevando fuerte ¿Verdad? No más Que si la Alejo La imagen No se ve Casi la nieve No hija No hija Me vemos a Katy Ahí corriendo Bueno Saludos a todos Vamos a seguir Llevando Luego vamos a A poner videos Ahí con ustedes Y Esperemos Y siguen Suscribiendo Al canal yo no sé se cayeron bueno vamos a buscar que estejane perdió sus lentes ahí luego le hacemos a ver que pasó si los encontró o no